El tema estreno fue, aquí es San Salvador Atenco El tema de nosotros lo hemos circulado como la cumbia de Chapulín Cumbia Pero Que bonito organito Echale organito sabroso Sonido ciguare Disco nuevo San Salvador Atenco Bien aquí la sabrosa Sonido ciguare Disco nuevo Organito sabroso Sonido ciguare Disco nuevo Echale Gonzalo Toda la gente de Cantepe Bien presentes con la cumbia de la firma Sonido ciguare Como dicen Echale con la sabrosa Disco nuevo Hoy San Salvador Atenco Echale con la cumbia de la firma Echale con la sabrosa Atenco ¡Atenco! 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 ¡Qué bonito organito! ¡Echale sonrisa! ¡Vámonos! ¿Cómo dicen? ¡Echale organito! ¡Qué chévere organito! Los pechones de la novena poniente Sonidos iguales Disco nuevo Acordeones Échale acordeones sabrosos Qué bonitos acordeones Viene la cumbia Cumbia Sonidos iguales Qué bonitos acordeones Disco nuevo Sonidos iguales Como dicen DJ Afro Qué bonitos acordeones Cumbia de chacurín Bien Bien Como dicen Sabroso Acordeones Acordeones Cumbia de chacurín Cumbia de chacurín Cumbia de chacurín Cumbia de chacurín Qué bonitos acordeones Cumbia mexicana Con sabor a Colombia Organitos sabrosos Qué bonitos acordeones Cumbia de chacurín 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 Todos mis agarros, que son locos, otra gente de Texcoco, Adelay Sonidos y Guaré, se va la cuña Disco nuevo, Adelay Organización tres puntos, Ajo Escobar Santagén Prudis, la presencia de Zoe, siempre con el señor Sonidos y Guaré, se va la acordeón Sonidos y Guaré Que bonito señor Sonidos y Guaré Sonidos y Guaré